Este lunes el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, y el ex candidato a la presidencia municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, afirmaron que la anulación del proceso en la capital está declarado y que a toda acción o reacción no cambiará el resultado, por lo que llamaron a conducirse con respeto y a que impere la ley para evitar descalificaciones. Esta ha sido una elección como no lo habíamos observado en muchos años en el estado de Zacatecas. Una elección con agravios y violaciones recurrentes, permanentes, como ya lo señaló de manera muy puntual Gerardo Mata. Quiero decirles que Jorge Miranda siempre se va a conducir bajo el imperio de la ley. Seremos absolutamente respetuosos de los órganos electorales y lamentamos mucho que hoy estemos observando un escenario de polarización cuando sabemos que la nobilidad de la elección ya está declarada y que todas estas movilizaciones que hemos estado observando no cambiarán el sentido de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral. Hoy, ustedes saben, el tema es jurídico, eminentemente jurídico, absolutamente jurídico, no político. Y el tema está ya en la sala regional en Monterrey. De tal suerte que invitamos a todos los actores a que seamos respetuosos del imperio de la ley. No podemos señalar en algún momento que las instituciones no se tocan y hoy, cuando no nos convence la resolución, descalifiquemos al órgano encargado de garantizar una elección equitativa justa para las y los capitalinos. Carlos Puentes Salas abordó la importancia de que se designe el Indiana Bugarín como coordinadora del grupo parlamentario para que trabajen de manera conjunta con las y los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, siempre en apoyo al trabajo que ha venido realizando el gobernador David Monreal Ávila. Que le he pedido a nuestra dirigente estatal, a Miriam Vázquez, que pueda ser considerada la figura de una compañera de partido, la Indiana Bugarín Cortés, para que pueda ser quien coordine los esfuerzos del grupo parlamentario que sea del Partido Verde en la legislatura del Estado de Zacatecas. Sin duda va a ser un grupo parlamentario que va a caminar de la mano y en esa coalición que tenemos, en esa unión junto con el partido de Morena para seguir acompañando los trabajos que se dan en el Estado de Zacatecas y decirlo de manera clara, fuerte y clara, que vamos a respaldar el proyecto de gobierno de David Monreal como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Respecto al tema de la anulación dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, señaló que el proceso continuará por las instancias pertinentes hasta llegar a una elección extraordinaria, la cual aseguró que ganarán. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.